Buenas seres y seres de youtube Aquí está el nuevo failboard en un nuevo video En el ultimo video de pokemon shoutdown Antes de las sesiones Vale, antes de que empiecen las sesiones Vale, porque dentro de poco voy a empezar con una sesión Voy a empezar con overuse, vale Dentro de muy poquito antes, para los que no sepáis En esta nueva generación, lo que voy a hacer En vez de las sesiones, primero os voy a presentar el equipo En un video de que vamos a utilizar Os presento el equipo, os digo las funciones Etc, etc, y después el siguiente Video que tendréis de ese equipo, sería ya una sesión Vale, y ya haríamos ahí la sesión con Ese equipo, vale, voy a empezar por overuse, pero antes Quiero hacer este video de little cup, vale, porque Últimamente estaba jugando a little cup, porque me tengo que hacer Un equipo para determinado torneo, bueno Torneo, no es un torneo, es más bien un reto de otro canal Vale, de otro canal de otro youtuber Y bueno, pues Es la segunda Ronda, por decirlo de alguna manera, porque ya ha pasado La primera, la tengo que hacer con Un equipo little cup, vale, básicamente yo he decidido Ir con little cup, tengo un equipo little cup De séptima, pero no se que voy a utilizar, ni mucho menos Y bueno, porque estoy en sexta generación de little cup Porque básicamente quería hacerle Una despedida a este equipo, a este equipo De little cup, de sexta generación Que fue uno de los equipos que más alegrías Me dio en sexta generación, por el simple hecho de que fue El primer equipo con el que llegué a un top 100 de ladder Vale, pasé del top 100 de ladder, es decir Creo que mi puesto más alto fue 89 En... no, 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 no Eso fue cuando entré, entré directamente En 89, porque yo estaba en ciento y pico Y pasé directamente en 89 No me acuerdo cuánto es lo más alto que quedé En sexta generación Pero bueno, da igual Y bueno, después lo dejé de utilizar Y cuando banearon a Drifloom Porque... el equipo ya no era lo mismo Es decir, sin Drifloom... no me acabo de convencer Y entonces pues lo he dejado así Y bueno, he intentado pasar este equipo a séptima Pero vamos, es que sin Drifloom es muy distinto He probado varios Pokémon Y al final el equipo pues no me ha acabado de convencer Obviamente... Bienfu me convenció mucho Me sigue encantando este Bienfu Abra también, porque Abra sigue siendo una bestia Y bueno, pues... Eh... The Widdle ya no tanto Ya no es tan bueno Shelders... Eh... Lo intenta Y el Equip pues sigue... El único Pokémon que utilizo con Life Force De verdad, el Equip Pero bueno Este es el equipo de séptima generación Este la verdad Eh... Lo hice bastante rápido, vale Pero tiene unas cosas... Pues interesantes, interesantes De hecho, para ese equipo que voy a hacer de Little Cup, vale Para ese reto Me arriesgo por... No creo que la persona contra la que me voy a enfrentar vea este vídeo No lo creo Creo que no está ni suscrita a mi canal Así que... Eh... No creo que lo vea Eh... De este equipo Lo único que creo que voy a rescatar es Balto Porque me está gustando mucho A ver No es un Pokémon que sea súper defensivo Pero mete rocas Y... Y es Rápido Spinner Y la verdad Yo creo que un Rápido Spinner en Little Cup me viene muy bien Porque ya más de una vez me han jodido metiéndome muchas Hazards Y prefiero Balto y vale Que además puede meter las rocas Y me quita solo las de mi campo Si le meto a mi rival Pues no se lo quito Que es lo que ocurriría con Mulabi Mulabi quizá también lo rescato En plan manera defensiva Porque este es bastante ofensivo Para los que no sepáis Y bueno Mariani me ha gustado Pero... Es que hay mucho Abra Hay mucho Abra suelto ¿Vale? Y si no hay Abra Es otro Pokémon de tipo Psíquico Abra ¿Veis? Primer equipo Un Abra Es que... Y encima de él quizá prende Psíquico Eh... Gasly también Así que... Es que hay mucho Psíquico suelto ¿Vale? Y este equipo tiene mucha debilidad a Psíquico Porque los dos defensivos principales son Funkus y Mariani Y los dos son debilidad a Psíquico Pero bueno También de este equipo va a ser problemático el Maslatch ¿Eh? Yo creo que voy a empezar de Maslatch De hecho Porque Maslatch lo hace bastante bien Por lo menos este Maslatch me gusta bastante Pero todavía no he tenido la oportunidad de... Maslatch versus Maslatch Eh... Vale Voy a meter Curse Y después voy a ir con Body Slam yo creo Creo que tenemos el mismo set de Maslatch De hecho Porque es el... Vale He empezado con Body Slam No tío No tío A la primera No A la primera No Blizzard LOL LOL Corri... Ala, ala, ala Que hostia la acabo de meter ¿No? Vale Yo creo que resiste un golpe Y ahora se me activa el fumo de Vaya Perfecto Le metemos el Body Slam No lleva la Focus Sash LOL Eh... Es obligatorio ¿Vale? Para los que juguéis ahora Es obligatorio llevarlo con la Focus Sash Además no os preocupéis Porque si os meten Hazards En el equipo rival Os mete Hazards ¿Vale? No... Como tiene Magic War No se... No tenéis ningún problema Es decir Eh... Aunque... Aunque te meta las rocas La Focus Sash no te la va a romper Por tener Magic War Así que No tenéis ningún problema En ese aspecto ¿Vale? Vale Hace Power of Punch Se sigue subiendo el ataque físico No te paralices Por favor Que aunque se active el fumo de Vaya Ahí está Vale Estoy teniendo suerte Pero todavía no se ha paralizado Ninguna vez Este Maslatch Así que guay Vale Contra este voy a atacar directamente Porque... No ¿Es físico? ¿Qué cojones? Un Whaleville Life Force físico Pero si Whaleville es especial ¿No? Bueno Dejémoslo Dejémoslo estar Vale Eh... Nada Maslatch se lo va a hacer Es decir Este no es el mejor rival Para enfrentarse ¿Vale? Porque este equipo Está pareciendo el puto amo Maslatch Pero Maslatch casi nunca me da combates Es... Es muy gracioso Que contra este equipo Se esté haciendo El... Encima tiene Fire Fang Y Ice Fang Es decir Los dos que Maslatch resiste Gracias a la habilidad Porque tiene Tick Fat ¿Sabéis? Aunque la verdad Yo creo que me sería Más útil ponerle... Ponerle... Ah, no, 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 no Vale, vale, vale Vale Creo que tenía Immunity Como Zorlax Pero no lo tiene Vale, se ha rendido Porque obviamente Le iba a... Le iba a ganar Es decir Maslatch se lo hace Pues no sé por qué No lleva hasta este set De Maslatch el rival No sé cuál set llevaría Pero yo creo que este es el mejor Sinceramente ¡Uh! ¡Qué guay! Me mola el equipo Pero veis Un Abra, ¿eh? Un Abra por ahí Hay Bueno, en fin Eh, qué guay Me mola que tenga Pokémon como Deepweather Eh... Olimar lo llamo Porque no me sale su nombre Creo que es Deepweather, ¿no? De... De Weather De Peather Olimar Me mola, me mola, me mola Creo que en esta ocasión Para... Voy a empezar de... Pues no sé muy bien Es que esto es un equipo Demasiado defensivo Para jugar Little Cup, ¿eh? Little Cup hay que jugar ofensivo, gente Este equipo es muy, muy Demasiado defensivo Ya veis El otro equipo de Little Cup Que tengo Que me ayuda a estar en 100 de ladder No tiene ni un solo Pokémon defensivo ¿Vale? Bueno, a lo mejor un poco Mianfu ¿Vale? Que tiene 196 en... En defensa física Pero por lo demás Son todos súper ofensivos ¿Vale? Y si llevan cosas en vidas Porque... Porque los Eps me sobraban En el resto de estadísticas Básicamente Bueno Drifloon no es el defensivo De hecho Aunque tenga... Bastante defensa Es porque no necesito más velocidad Pero bueno, en fin Eh... Vale Maravilloso Pero total Tenía Hitwave Bueno, Hitwave Sería neutro Contra este Poké Pero bueno Se ha rendido Maravilloso ¿Cómo se escala La de Little Cup? Y ahora tendré que esperar La de Dios Al encontrar un combate Estoy muy baja La de Little Cup He empezado a jugar hace poco Y encima con este equipo Que pierdo un montón Bueno, gente Pues no sé Os contaré algo ¡Ay, ay, ay! Ahí está Ahí está Ha dicho No te quiero escuchar hablar ¿Veis? Otro puto habla Es que todo está lleno de abras Es que ahora es un Pokémon brutalísimo Gente Pon un abra en tu vida Pon un abra en tu vida Es que yo voy a poner un abra en mi vida, tío Vale Me mola el equipo aún así, eh Todo Sinis Este tipo pues tiene un pequeño complejo de Sinis Pero bueno, da igual Supongo que empezará de... De... De Geod Así que como creo que va a empezar de Geod Yo podría empezar de Man's Lach No, no A lo mejor sería... Sí, voy a empezar de Man's Lach Porque yo creo que va a empezar de Geod Y en principio de Geod A ver, yo tampoco tengo mucho para hacer Pero él tampoco tiene mucho para hacer Mami Es decir, como mucho intentar explotar Stonics Uh Menos mal que lo ha fallado Pues sí que van a meter las rocas en el primer turno Sinceramente Y eso es lo que hubiera hecho Vale, ya está Mete las rocas en el segundo turno Y entonces ya me deja chetarme perfectamente Vale, vamos a ir con Body Slam A ver si... Ah, bueno, no Si el tipo eléctrico no lo vamos a paralizar Una pena Podría intentar seguir chetándome Explosión ¡Ay, wow! Hostia, puta Pero cuánto ataque tiene ese Pokémon Muy loco Vale, vamos a sacar a Balto Y porque en principio lo hace bien contra todos Menos Kanger Vale, viene con Mariani Perfecto Eh, como soy más... No, no soy más rápido Bueno, sí, seré más rápido, ¿no? Lo llevará a velocidad Bueno, el mío tiene 11 de velocidad No, pues puedo que el soy tan bello Realmente rápido de Spino Entonces el primer turno Liquidation Hola ¿Qué dice? Liquidation, loco Vale, vamos a ir con... Bueno, pues no sé muy bien con Kanger La verdad Con Mariani Con Mariani Si es especial No me va... No me va a poder Que muera y yo al sí Vamos con Mariani Me va a hacer una mierda Buah, me baja la defensa, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos a meter las Toxie Spice Sé que Él tiene a su Mariani También Pero tiene que cambiar a su Mariani Para quitar las Toxie Spice Así que Ey Yo simplemente cambio a Fungus Y ya me las quito Perfecto Él tiene que cambiar a otro Pokémon Y como no tiene otro Pokémon De tipo Veneno Pues eso Eh... Vamos con un Espora Llevo Kler y a Smaug Por miedo a los... A los Rompecorazas Pero no es que haya muchos Rompecorazas En este... En este meta De séptima generación Una cosa que me falta en mi equipo Yo creo Que es un Pokémon Con ataque Z ¿Vale? El... Ay, cada ataque Z Que te revienta la vida, tío Es que el Little Cup Buah Lo bueno es de tener un Abra con... Con tal Es que... Eh... Uy, es verdad Así tonto el culo ¿Por qué? ¿Por qué he intentado meter esto? Sí, total Todos se van a envenenar Es estúpido El movimiento que acabo de hacer de Espora Sinceramente Vamos a cambiar a Mariani Porque... Es un punto ¿Eh? Wow Wow Pues me ha quitado bastante ¿Eh? Poca broma Vamos a meternos un Recover Viene Cagnia James Por el Cagnia de James ¿No? De... De Pokémon Joder Que James tenía un Cagnia Para que lo sepáis Lo capturó en Joden Eh... Fue el primer Pokémon Que capturó a James En plan... Amor Yo te quiero O algo así De acuerdo Porque... Eh... Recuerdo el capítulo En el que... En el que dejaron libres A Arbok y a Wisin Y después recuerdo Con mucho cariño El capítulo de Cagnia La verdad Vale Puedo tener Water Absorb Yo creo que voy a cambiar a... A... A Balto Y podría cambiar No, a Balto y no Bueno, todavía no tiene el tipo siniestro Así que... Podría intentar meter las rocas Venga, voy a sacar a Balto ¿Por qué no? Cambio de Mariani ¡Uy! Qué pena Qué pena Vale, vamos con nuestro Mariani Entonces... Como digo Nuestro Mariani al suyo Le gana Por el simple hecho de que Aunque tenga... Aunque tenga mejor estadística De ataque físico que especial Es mucho mejor Los ataques especiales Que tiene Mariani Que los físicos Vale, entonces Si le llego a quemar Con un Skull Que lo consiga la primera Joder Que suerte estoy teniendo Con los Skull hoy Vamos con Toxie Spikes Para que todo lo que entre Se envenene Diga ¡Eh! Si bien este enveneno Vale, metemos la otra fila de Toxics Y... Y el... Vale Vale, vale Tenía miedo de que cambiase En este turno Yo lo que hubiera hecho En su lugar Ahora Hubiera sido cambiar a Jin A Sinks Y entonces al menos Que se envenene De forma normal Y no grave Uy, ya ha cambiado a Abra De hecho No sé por qué todavía No me ha sacado a Abra Ha sacado a James Vale, ahí está Y nada Creo que voy a cambiar De nuevo a Balto Y... Ah, no, bueno No, no, Balto Y no Voy a sacar a Snubbull Ah, sí, a lo loco ¿Él va a cambiar A Mariani? No Tiene a Sidbon Vale, me curo con Con Verdehuy Perfecto Le voy a robar el objeto Entonces Ah, lo ideal sería Que viniese Mariani Le he robado La Chuban Uh, Chuban Claro Con razón me he metido Esa hostia tan potente Vale, pues vamos Con Earthquake Y... Soy más rápido que Mariani Con... Con Snubbull, ¿verdad? Tienes velocidad Para superar a Mariani, ¿verdad? Bueno Eh, sería un Speed Tide Eh, va a estar interesante Va a estar interesante El combate contra... Contra Mariani Eh, pues yo Sinceramente me esperaba Que el Kandian tuviese Verdehuy O... O Evionite O algo por el estilo Pero no la Chuban Bueno Vale, me ha sacado Mariani Espero ser más rápido Sinceramente Vale, me mete las Toxiespikes No sé por qué lo hace Si tengo dos Pokémon De tipo Veneno Para quitarlas Es decir Es muy estúpido Lo que acabas de hacer Vale, vamos a cambiar a Snubbull Porque, bueno Es muy importante la intimidación Yo creo Y... Bueno, pues Joder Os estoy enseñando el equipo Y os estoy ganando todo, tío Creo que me va a dar Y me va a hacer otro combate De hecho Vamos a aprovechar Que se va a morir Por la quemadura Y vamos a meter las Toxiespikes Ya Ah, claro Recover Se me había olvidado El puto Recover de mierda Pero bueno Ahora al menos Ya no tiene Akania Y bueno, sí Hazme Estoleame lo que quieras Estoleame Lo que quieras ¿Sabéis la cosa más curiosa Que me ha encontrado en Little Cup? Por contaros algo Ha sido el El bicho este El que puede venerar No te rindas, tío Vale que lo tenías perdido Pero no te rindas Todavía quedaba mucho combate Podrías haber Intentado Yo que sé Con Abra Con Abra Podría haberme ganado De hecho Es que mi equipo es muy débil Abra, de verdad Es decir Psíquico Mira, el primer equipo sin Abra Uf, pero este equipo va a ser un problema De todas maneras, eh Porque Ponita es muy bueno Este puede tener El El Lanza Lluvia Z O este Y este tiene nada rápido Encima de habilidad El Mantai Buah Y encima tiene al bicho este Para meter las Las púas Al Ferrosid Drillburg Que no las habilidades defensivas Por ejemplo Limitación de Balto Este equipo es un problema Ya os lo digo Pero no tiene ningún tipo Ningún tipo Ningún tipo veneno Vamos a aprovechar a Mariani Vale, viene Ferrosi Da igual Porque nosotros tenemos a Balto Y para quitarnos los 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 Las rocas Y todo lo que nos quiera meter Pero él no tiene nada Para quitar las Toxic Spikes Oh Evil Me la ha quitado Me la ha quitado muy pronto La Evil Eso no me gusta No me esperaba que fuera Con no confesiones Desde el principio Vale Quizá decida hacer Yo que se Let's see No, estoy en roca Vale, ya meto las rocas Vale, vamos a aprovechar Y vamos a sacar a Balto Y así de paso Recompramos la vida A Mariani Let's see Vale Uff No me gusta No me gusta Por donde vas Ferrosi No me gusta Por donde estás yendo Vale, quitamos las rocas Y Iron Bar Y las vamos a meter ¿Verdad? Me quito la Ah, es verdad Me quito esa mierda Eso está muy bien Muy, pero muy bien Vamos a meter las rocas también Que también jode a su equipo Jode a A dos de sus Pokémon bastante No con me mata a Balto Y no hay problema Podemos sacar de hecho A más Lach Y tirarle el El Fire Punch Yo creo Vamos a ir con eso Porque nos lo cargamos Nos lo cargamos fijo Lo único Que quizá él decide Meter las Let's see La verdad Ahí está Meter las Let's see Joder tío Estoy hecho un puto genio ¿No? Quiero ir a ponerle Un Bar Pero las Let's see No me quitan vida Porque él ha perdido A su Pokémon Viene Drillbur Bueno Drillbur tampoco Tiene mucho que hacerme Y de hecho Vamos a cambiar a Fungus Que yo creo que Lo puede aguantar bien O Bulabe No, no Vamos a ir con Fungus Vamos a ir con Fungus Que tiene la Violet y tal Rápid Spin Ah, claro Puto topo de mierda Tío Puto topo de mierda Eh Yo creo que él va a cambiar ¿Sabéis? Así que voy a tirar la Espora Cambia por favor No, no, no No me hagas eso No me hagas eso Por favor No me hagas eso No me mates No me... Me he quedado nada De morir Me he ido de un pelo De uno de vida ¿No? Sí, un PS Tío Un puto PS Uf De lo poco que me ha ido Vale, vale Pero me activa la velocidad Eso es bueno Eso es bueno Eh... Vamos con Dark Pulse Yo creo Yo creo que es lo mejor Que puedo hacer ahora Vamos con Dark Pulse Aunque cambia al bicho este Al Spritz Spritz es muy buen Pokémon, eh Me gusta Joder Lo he predicho Y... Joder Y me he venido con el Slash Ahora que lo pienso Bien Le flinchamos Y yo creo que en este turno No me va a atacar Y lo que va a hacer Va a ser Eh... El deseo Así que vamos con Nasty Plot Venga, haz deseo ¡No! Ha ido con Moob Blast Ay, qué pena Llega a ir con deseo Y... Y se la liamos, eh O sea, le damos Fuertemente Vale, vamos con Mastlatch Eh... Cuando la cosa se pone así Jodidita El que toca salir es Mastlatch Porque total Vale, mente reflejo Pero yo me voy a empezar a chetar Compañero Y chetarme en la defensa física Está muy... Pero que muy bien Lo único que me podría llegar A dar a problemas ahora Sería Chincho o Mandai Deseo Vale Y ahora vas a cambiar de Pokémon Y yo le voy a meter Bodyslam al cambio Y a ver si tenemos suerte No es Drillbur Y le consigo... Vale, obviamente va a venir Drillbur Porque es el único que ha perdido Vida ahora que lo pienso Pero nos lo caramos Ahí está, perfecto Tenía miedo de que lo resistiese Por el reflejo, eh Aunque esté a más dos Tenía dudas Tenía dudas De que cayese por el reflejo Vale, viene Ponita Esto es un problema Por el simple hecho De que me puede quemar Vale Tiene cuerpo y llama de habilidad Y entonces lo que voy a hacer Va a ser chetarme Chetarme pero... A saco De una manera... Bestial Hasta que se vaya el reflejo Básicamente Para hacer Solar Beam No es ningún problema De hecho Y de hecho En este turno Lo que voy a hacer Va a ser Reciclo Porque me va a atacar Y... Y bueno Es decir Los ataques de fuego De Ponita No me preocupan Vale Por el simple hecho De que... De que joder Tengo Tick Fat Y resisto mejor Los ataques de tipo de fuego Entonces voy a meterme Muchos curves Vale Para... Vale Se rinden No me da tiempo Tío Es que no me da tiempo Hacer un combate De condiciones Tío Todos se rinden muy rápido En Little Cup Bueno Yo creo que el video Lo podríamos dejar por aquí Vale Yo creo que... Casi 18 minutos Yo creo que está bastante bien Así que vamos a dejar el video por aquí Si os ha gustado Pues dejar un like Vale Si hagamos una cifra Yo que sé De 25 likes Intentaré El equipo que vaya a hacer De verdad Little Cup No este Aunque sé que voy a coger a Baldoy Porque como os digo Me gusta mucho Porque la verdad es que más slash Si lo metes en un buen turno Ya veis que Que se hace unos sweeps Muy ricos Eso Que intentaré Traeros ese equipo Más perfeccionado De Little Cup Intentaré ladear con él Con esta cuenta Vale Después me voy a hacer otra cuenta Para ladear de verdad En la que voy a jugar yo solo Vale Pero esta es la cuenta para grabar La de Failure21 No lo estáis viendo Aunque lo estoy señalando Pero mira Si me buscáis Me buscáis como Failure21 Vale Y bueno Me haré otra cuenta Para ladear de verdad De forma seria Pero eso Cuando llegue con este Con el equipo siguiente Vale Que supongo Cogerá a Valtoy Y a más slash Aunque quizá Hay otro rápido spinner mejor Si se os ocurra Algún otro rápido spinner mejor Que 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 Valtoy Vale Es que Valtoy me gusta mucho Por ser Psíquico Tierra Vale Y está muy bien Bueno eso Que Que me podéis dejar en comentarios Lo que queráis Eso Si llegamos a 25 likes Intentaré traer Después de la sesión De Verjus Os traigo una sesión De Little Cup Con el equipo perfeccionado Vale Y bueno nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Un like Un favorito Si te son los gustos De mis favoritos Y un comentario Me encantaría vuestros comentarios Hasta el próximo vídeo Chao